Con este campo que es burlón de compañeros, se atobosa las planiciones de insinuos. Con este campo nace el tronco y con un hito, saludo el sol y el baño cruzado en el cielo. Con un reaccionado de un favor hecho cadencia, que abrió camino sin más fecha y sin esperanza, mezclado a mi amigo de febrera ausencia, y rando de mi ausencia de un libro tuve tan. Por tu milagro de notas batoneras, nacerán siendo un saludo más caras de las regas. Lle en los árboles, canje en las caderas, y nace a fiera en la manera de creer. ¡Aleco, carter! ¡Aleco, carter! ¡Sinto! Gracias.